El proceso para que los residuos puedan tener otra vida comienza por el trabajo que realizan los recicladores, quienes a pocos días de conmemorar su Día Internacional buscan dignificar esta labor. Por lo que al arribar a un evento nacional como es, conmemorar, no festejar, sino conmemorar esta fecha 17 próximo de mayo, el Día Mundial del Reciclador, en Nicaragua, estas familias están juntándose hasta constituirse en cooperativas. Algo que les pueda contribuir a dignificar su espacio laboral, sobre todo en los municipios, concretamente el Centro de Información, Capacitación, Información Ambiental, SIGPA, viene contribuyendo en los municipios de Corinto, de Managua, San Rafael del Sur, y una serie de municipios del Pacífico a apoyar la constitución de estas cooperativas en base a la ley, en base a las normas y procedimientos que establece el INFOCOP dirigido por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Esto con el propósito de que los hombres y mujeres dignifiquen su trabajo a los que se dedican a reciclar. Los recicladores se enfrentan a grandes retos para mejorar sus ingresos económicos. Estamos en estos momentos en San Rafael del Sur y aquí el intermediario le paga al recolector la libra de aluminio 8 córdobas, 10 córdobas, mientras en Managua anda en 20, 25 córdobas. ¿Quién queda con la ganancia? El intermediario. Entonces, sería bueno de que, como en algunos sitios, los gobiernos municipales se dispongan a aliarse y articularse con este segmento de trabajadores por cuenta propia, para que unidos puedan crear las condiciones necesarias para mejorar la economía circular. Esta con el propósito de que los hombres y mujeres y familias que se dedican al trabajo del reciclaje puedan tener un ingreso sustancial. No solamente en San Rafael del Sur, sino en todos los municipios donde las iniciativas de los recicladores se están haciendo una realidad. Está en Corinto, donde la alcaldía municipal de Corinto le ha facilitado espacio a la cooperativa de recicladores de la zona para que ellos tengan un galerón, una trituradora y comercialicen de mejor manera los residuos.